Hay que estar atentos al cielo porque tendremos la llamada luna llena del lobo, la primera luna llena de este año. Y nuestro jefe de meteorología de Univision, Albert Martínez, nos cuenta más. Albert, ¿por qué el nombre? Cuéntanos. Pues tenemos que remontarnos, Carolina, a la tradición de los agricultores aquí en Estados Unidos. Y es que cada luna llena de cada mes tiene un nombre. Ahora os lo voy a mostrar. Primero, quiero que veáis por qué ocurre la luna llena. Es cuando tenemos la Tierra, la luz del sol iluminándonos y la luna metida justo en el otro lado. Eso es una de las cosas curiosas. Tiene que estar detrás de nosotros para que la podamos ver llena. De hecho, cuando ocurre eso, de vez en cuando, tenemos los eclipses. ¿Cuándo será la luna llena? Eso dura solo unos segundos y es a las 2 y 16 de la tarde, hora de la costa este. Ya una vez haya pasado eso, la luna ya estará en el 99%. Durante los próximos 3 días, cuando salga la luna, ya no será llena del todo, pero la podemos ver bastante bien entre el atardecer y el amanecer. Así que aprovechad. También la llamamos de vez en cuando luna lobo, luna nieve, luna de hielo, porque ocurre ahora en invierno. Ya lo veis, hay bastante despejado el cielo en la costa este. Quizás en California, con la tormenta de nieve, no se verá demasiado bien. Lo dicho, 28 de enero, la luna lobo, pero mirad, por ejemplo, en febrero es la de nieve, la del gusano es en marzo, en abril quizás la luna rosa por las flores, igual que en mayo. En verano, la del labrador, en septiembre, cuando llega ya la cosecha, cazador para octubre. Y en diciembre, con las temperaturas más bajas, la luna fría. Eso os lo publicaré en las redes sociales para que tengáis cada mes el Día de la Luna.